Buenos días, hoy es 18 del 8 del 21 y vamos a meditar mientras dibujamos este pez del día, este mandala del día. Además hoy trataremos un tema en la mitad de la meditación, trataremos un tema que creo que es interesantísimo, que es, ¿qué hay detrás de tu miedo? ¿Qué maneja tu miedo? ¿Cómo evitar el miedo? Vamos a hacer las tres respiraciones de rigor mientras ya empezamos el dibujo, lo he bocetado, lo he dibujado y ahora vamos a entintarlo. Vamos a hacer las tres respiraciones que hacemos todos los días para llamar a la puerta de nuestro presente y a ver si hoy nos deja entrar, depende de lo que les respondamos, ya sabéis. Es muy sencillo para los que nunca lo habéis hecho, es inhalar por la nariz, aguantaremos un poco la respiración y exhalaremos por la boca. Vamos allá, inhala por la nariz, llena tus pulmones, aguanta un poquito y cuando exhalas, cuando sueltes, te vas a relajar más todavía. Exhala, suelta. Una segunda, inhalas por la nariz, llena todo lo que puedas tus pulmones y cuando lo sueltas no vas a poder evitar que una parte de ti, esa parte que está tensa, se relaje, se suelte, se libere. Exhalas. Vamos a por la última, inhalas. Llena pulmones, todo el tórax, si puedes, algo del abdomen, llena hasta arriba. Aguantamos en tres, dos, uno. Suelta toda la tensión. ¿Qué hemos hecho? Hemos llamado a la puerta del guardián del presente. Hemos llamado a nuestro interior. Hemos llamado donde está toda la información que necesitamos para tener una vida con significado. Hemos hecho las tres llamadas. Y aparece el guardián y nos hace la gran pregunta que siempre nos hace el presente cuando queremos estar allí. ¿Quién eres? ¿Quién eres para entrar aquí? Y si tu respuesta es, soy María, tengo tres niños, tengo un perro, me encantan los animales, me gusta ir a esquiar, soy muy simpática, me gusta quedar con mis amigas, tengo una academia de inglés y me encantan los niños, Entonces, el guardián del presente te va a decir, márchate, no puedes entrar. Aun diciéndole cosas positivas, has visto que María no ha dicho nada negativo, es toda alegría y positividad, pero el guardián le dice, márchate, no puedes entrar. Entonces, ¿cómo entrar en el presente? ¿Cómo entrar dentro de nosotros? Para entrar dentro de nosotros debemos entrar desprovistos, despojados de aquello que creemos ser. Porque nuestra mente nos ha creado una serie de etiquetas, una serie de definiciones sobre lo que creemos ser. Pues oye, esto soy María, tengo tres niños, eso lo crea la mente. Pero aquí no estamos hablando con la mente. La mente es un parlanchín, un mono parlanchín que está medio loco, que va de rama en rama, como para hacerle caso. Y por eso sientes el estrés que sientes, porque estás asociada a tu mente. Por eso sientes la angustia que sientes, el nerviosismo que sientes, porque estás asociada a tu mente. Lo que te propongo es que dejes a la mente con sus locuras y entres hacia adentro y conozcas a quién eres verdaderamente. Para eso la respuesta cuando te preguntan y llamas al interior para entrar es la siguiente. ¿Quién eres? Y la respuesta es, he dejado de ser yo, es decir, he dejado de ser mi mente para ser lo que surja. He dejado de ser yo para ser lo que surja. Eso a la mente la descoloca, es como, ¿cómo has dejado de ser tú? Tú no puedes dejar de ser tú. Si tú eres esto, tú eres lo otro, tú tienes una academia de inglés, eres simpática, te gustan. Esa es tu mente. Pero el guardián de tu interior no deja entrar a la mente. Deja entrar a quien eres realmente. Y tú, desde luego, no eres esos pensamientos locos, estresantes, que hacen que estés todo el día o gran parte del día con miedo, con angustia. Hoy vamos a hablar del miedo. Y para eso, hemos entrado ya dentro, con la frase, he dejado de ser yo para ser lo que surja. He dejado fuera mi mochila, mis pertenencias, toda mi ropa, y entro a este estado presente, a este instante presente, completamente desnuda, desnudo de lo que quería ser, para ponerme los ropajes, la ropa de lo que surja. O incluso, para abrirme a la posibilidad de ir desnuda, de no tener nada con que taparme. Y cuando entras dentro del instante presente, entras inefablemente. No, la palabra no es inefable. Cuando entras, inefable es alguien que dice algo no agradable. Cuando entras en el presente, entras sin tú poder evitarlo en un espacio donde estás abierta a todo lo que surja. Y allí puede surgir de todo. Por eso, tan poca gente quiere vivir en el presente. Porque vivir en la mente y en el presente a la vez, es un conflicto constante. El presente solo se puede vivir con tu alma, con tu corazón, con tus emociones. Ahí es donde vas a entender quién eres tú y en qué consiste el instante presente. Pero no nos adelantemos. Ahora, nuestra única ambición es llamar a la puerta y desde la humildad, desde el corazón, decir la frase He dejado de ser yo para ser lo que surja y estoy abierto a ser lo que surja. Lo primero que vas a observar cuando estás en el instante presente es como tu mente intenta salirse constantemente de este instante. ¿Cómo lo hace? Pues haciéndote preguntas. Ahí estás cómodo. ¿No te duele un poco la espalda? ¿No te duele un poco el cuello? No deberíamos estar haciendo la lista de Mercadona. No deberíamos estar desayunando. No deberíamos estar comiendo. Uy, mira, ¿te acuerdas de lo que nos hizo fulanito? Es decir, tu mente está intentando todo el rato sacarte del instante presente. Es decir, de lo que tienes entre manos. Mi mente está todo el rato intentando sacarme de este dibujo de este pez. Está intentando que preste atención a los sonidos de fuera. ¿Has oído eso? ¿Has oído esto? ¿Esto te molesta? ¿Esto no te molesta? Está intentando que preste atención a este pez va a gustar. Este pez le gustará a alguien. Sirve para algo lo que tú haces constantemente. Mi mente intenta sacarme del presente. Intenta sacarme de este estado. ¿Qué hago yo? Le digo, no, no, no me... ¿Peleo con ella? No, en absoluto. Es lo que quiere, que pelees. Porque en las peleas siempre gana. La mente sabe pelear muchísimo mejor que tú. Lleva toda su vida. La parte mental del cerebro, que es el reptiliano, lleva toda su vida peleando y luchando. Te va a ganar seguro. No se trata de pelear. Se trata de observar. Muchas cosas de la vida no hace falta que te pongas a hacerlas o a cambiarlas. Simplemente observándolas se colocan en el lugar donde tienen que estar. Lo que te propongo es que cambies. Entonces, tu punto de vista que es de hacedor, de la personalidad, de yo hago, yo soy, yo manipulo, yo transformo, que es lo que te produce el sufrimiento y el estrés. Porque estar todo el rato pensando que tú manejas tu vida produce muchísimo estrés. Porque estás todo el rato dándote cuenta que el mar de la vida te lleva hacia donde quiere. Y tú lo único que puedes hacer es adaptarte. Hasta que llegas a verte como un observador de la vida, más que una hacedora, una persona que puede transformar todo lo que se proponga. Ahí, en ese instante que observas, te liberas. Porque tu estado natural es de observar. No de manipular, no de transformar. De transformar aquello que puedas cambiar en este instante presente. Es decir, si yo ahora mismo cojo un cuchillo, se me clava en la mano, no me voy a quedar observando el cuchillo. A ver qué sucede. Si yo puedo quitarme el cuchillo y irme al hospital, obviamente me iré. Pero imagínate... Están llamando por teléfono, no lo apago. Imagínate... Que me han cogido la mano, me la han atado, me han acuchillado la mano y yo no puedo mover la mano. ¿De qué me sirve desgañitarme y querer cambiar la situación? No puedo mover la mano, no puedo cambiar. Lo que haré será intentar sentir el menor dolor posible. Y desde luego, si estoy quejándome de la situación, de que por qué me has hecho esto, me va a doler mucho más. De eso se trata. Cuando tú el dolor lo puedes evitar, obviamente lo evitas, no somos masoquistas. Pero cuando tú el dolor no lo puedes evitar, lo aceptas, lo observas. Y tiene mucho que ver el dolor con el miedo. Ya verás que hoy vamos a hablar del miedo que sentimos, del pánico, que se traduce después en estrés. ¿De dónde viene el estrés? Es de un miedo constante. Esa tensión constante. El miedo es bueno, claro que es bueno. El miedo nos da el toque en situaciones realmente de peligro. Si tú por el rabillo del ojo ves un coche venir y tu hija está cruzando el ceda al paso, ese miedo, ese golpe que te da la vida es buenísimo porque te hace reaccionar. Pero si ni tú tienes hija, ni tú estás en un ceda al paso, ni viene un coche y te estás imaginando que una hija tuya le atropea a un coche, ese es el miedo injustificado. Eso es lo que te hace generar el estrés. Y normalmente, muchas veces, muchísimas veces, funcionamos de ese modo. Funcionamos un modo de miedo por cualquier cosa. Hoy vamos a ver qué hay detrás del miedo. Hoy vamos a ver qué se esconde detrás de esa palabra. Ya verás como detrás del miedo hay alguien que te es muy familiar, alguien muy conocido, alguien que ahora mismo me atrevo a decir, porque domina la mayoría de las vidas, que está dominando tu vida. Y que precisamente el hecho de meditar, el hecho de estar consciente de qué es lo que estamos haciendo aquí, estar dibujando nuestro pez aquí y ahora de una forma consciente, te permite ver y observar esta maniobra de la vida, de tu cerebro, de tu mente, en este caso. Detrás de ese miedo tuyo, terrorífico a muchas cosas, tenemos miedo a los cambios, es decir, que me quedo como estoy, miedo a ser abandonados, que tu pareja se vaya, que tus hijos se vayan, miedo a perder el trabajo, miedo a una mala salud, miedo a que la economía no sea buena, miedo a salir a la calle y que te atraques, miedo a que te muerda un perro, miedo a que a tu hijo le pase algo, es decir, tenemos múltiples miedos, algunos transformados en fobias y la mayoría son generadores de estrés. Ese estrés que sientes constantemente, esa dolor muchas veces que se somatiza en tu cuerpo, de espalda, de brazos, de estómago, de piernas, viene de un miedo que se ha apoderado de nosotras, de nosotros. Hoy lo que te propongo es que desenmascaremos al personaje que hay detrás del miedo, como se desenmascara en una peli de misterio al ladrón o al asesino, no diremos que es asesino, pero es verdad que el miedo sí que es un asesino, porque lo primero que hace es malograr nuestra salud. Un miedo constante lo que hace es que tu cuerpo, empezando por dolores leves hasta acabar por enfermedades graves, hace que vivas menos, que vivas en peores condiciones y que tengas una mala salud. Por eso es tan importante saber quién hay detrás del miedo y hoy lo vas a ver, hoy lo vas a conocer, quién hay detrás de tu miedo. Y ha venido mi hijo y le hago la pregunta, ¿Sole, tú tienes miedo a algo? Sí. ¿A qué tienes miedo, cariño? Tú ya lo sabes. Bueno, ¿lo puedes compartir? Compartirlo tú. No lo sé. Papi. A los payasos asesinos, ¿no es eso? Sí. Bueno, a mí me sale un payaso asesino y me cago. Lo que pasa es que los payasos no son asesinos, los payasos son graciosos. Pero, a ver, si son payasos asesinos, sí que son asesinos. Pero si son payasos normales, no van a ser asesinos. Pero es que no existen los payasos asesinos. Yo no reconozco ningún asesino de la historia que haya sido un payaso. Eso lo ha creado la televisión y el cine. Pero normalmente uno que es un payaso está muy bien porque hace río a los demás. No suele ser un tío muy tarado. Pero eso lo ha creado en las películas. No existen en la realidad. No existen los payasos asesinos. Es como los fantasmas. Pues no hay fantasmas. ¿No te parece? Bueno, seguimos con el miedo. Hombre, un payaso asesino es para cagarse. Pero si lo observamos, no es muy normal que un payaso sea asesino. Ya, pero no ha venido nunca nadie a casa. Si hablas, habla aquí, que no se te escucha. Es que desde allá detrás no se te escucha. Vente para acá. No, vente para acá, si no no se te escucha. Aina, el Tete me está diciendo que a qué tiene miedo. ¿Tú a qué tienes miedo, cariño? A nada. Ah, de ahí. No tienes miedo a nada. ¿Ves? Ahora mismo a nada, ¿verdad? Ahora estás como una reina, con tu traje de princesa, con tu gorra y con tu chicle. Como una reina. Eso es el presente. ¿A qué tienes miedo? A nada, porque estoy aquí. En algún momento podré estar. ¿Quieres poner la mano aquí? Ahí, ahí. Hola. Mira, ya se ve. Hola, Aina. ¿Así que no tienes miedo a nada? No. Es que es verdad, porque hay que tener miedo a nada. Ahora mismo, si te estamos aquí comiendo chicle. Cosas de miedo. Ah, ha visto payasos. Pero eso es que se lo imagina ahora. Pero si no se lo imaginara, no tendría miedo, ¿verdad? No. Claro, la cuestión es no imaginarse. Pues vamos a descubrir qué hay detrás del miedo. Hoy. ¿Qué? El miedo, por supuesto, hay una visualización del miedo. Es decir, tú lo ves. Cuando tú estás... Si tú fueras a McDonald's y de repente el Ronald McDonald fuera un tarao que coge un cuchillo y te quiere asesinar, eso sería un momento, con toda la razón del mundo, para estar acojonado por un payaso asesino. Pero ahora mismo, pues no... Ni quiero ir a McDonald's, vamos. No me apetece mucho comer esa basura. ¿No quieres basura? Esa basura diariamente. Hombre, de vez en cuando la te puedes comer. Tú te puedes comer una manzana podrida que no pasa nada. Pero si te comes todos los días, al final, igual te sientas mal. Pues esto es lo que pasa con el McDonald's. De vez en cuando, oye, pues... Si te gusta y te apetece, ataque. Bueno, no nos desviemos. Vamos a descubrir qué hay detrás del miedo. Y para eso necesito mi libreta. O bueno, puedo utilizar este pez. Voy a utilizar este pez. Como es un pez, me gusta mucho reciclar madera. Es un pez reciclado de un mueble que hice hace un tiempo. Una cama de mi hija. Que hice... Claro, mi hija ha crecido ya y aquí no cabe. Era como una cunita, ¿no? Hicimos hace algún tiempo. Todos lo hemos reciclado. Entonces aquí detrás, ¿ves? Esta parte del mueble. Bueno, con unas cosas que hice... Bueno, unas cosas. Me sirve este trozo para ver lo del miedo. Fíjate. Vamos a escribir la palabra miedo. Mi... E... Do. A esta palabra, a miedo, ¿se ve? Sí. Solo tienes que cambiarle una letra para saber qué hay detrás, quién es el responsable de tu miedo. Cámbiale una letra y lo verás. Además, la letra se gira. Mira, mira, mira. Vamos a escribir otra vez. Mi... E... La voy a girar un poco. ¿Vale? Miedo. Mi... E... Y la voy a girar del todo. Mi... Ego. Si la D la giras y la cambias por una G, la palabra que te sale es... Mi... E... Ego. Mi ego. ¿Qué hay detrás de tu miedo? ¿Qué maneja tu miedo? Tu ego. Ahí está el responsable del miedo. ¿Y qué es el ego? El ego es la manifestación más sofisticada de la mente. Es como si dijéramos de todos los aspectos mentales, de todos los personajes mentales que te creas, el ego es el más sofisticado, el que parece más real. Todos los personajes que fabrica la mente no son reales porque no están aquí, están en la mente. Pero el ego parece el más real. ¿Qué significa el ego? Pues quien cree ser tu ego lo que hace es, de alguna manera, salvaguardar, guardar en la caja fuerte tu personalidad. Y eso es súper importante porque parece que sin personalidad no puedas ser nadie. Parece que sin ser eso que crees ser te vas a deshacer y los demás no van a saber quién eres. Por eso el ego mantiene viva esa careta construida con la mente. ¿Y el ego cómo mantiene su poder? Porque claro, cuando lo pillas y te das cuenta que tú no eres eso que el ego dices que eres, tú no eres la persona más importante del mundo, eso lo suele decir el ego. Tú no eres el centro del universo, eso lo suele decir el ego. Tú no eres el mejor padre del mundo, tú no eres el mejor marido del mundo, tú no eres el... Y a veces el ego también te dice que eres la peor persona del mundo, pero es una forma de manejarte. ¿Cómo te maneja el ego? ¿Cómo se transforma para tenerte ahí controlada, controlado? Con miedo. Y el miedo mayor que te proporciona el ego es tú vas a disolverte como no me hagas caso. Tu vida no va a tener sentido como yo no exista en tu vida, no vas a saber quién eres. Esto es demasiado complicado para que tú solo lo puedas hacer. Me necesitas, necesitas de mis... Yo el ego lo asemejo a Maquiavelo, Maquiavelo era un asesor de Luis, no sé si es 16 o 15, bueno, el rey sol me suena a mí, que lo que hacía, por eso se hizo cosas maquiavélicas, ¿no? Para mantenerse en el poder era capaz de manejar cualquier hilo y cometer cualquier tropelía. Bueno, pues el ego es Maquiavelo, es calpaz de decirte, esa persona es mala, esa persona te está mirando mal, esa persona no... Con tal de que te deshagas de ella, porque quizás esa persona tiene en su poder deshacerte del ego. O este libro es un rollo, o esta explicación, esto no vale para nada, me aburro. Y sabes al ego lo que no le gusta nada, 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 absolutamente nada, porque ahí pierde el control. Meditar. Meditar al ego no le gusta absolutamente nada. Que tú te des cuenta de las mentiras de la mente, que al fin y al cabo son las mentiras del ego, no le mola nada. Entonces te diría que meditar es una coñazo, que es horroroso, que molesta. Por eso yo he desmontado al ego, ¿y qué le he hecho? Le he dicho, mira, se puede meditar hasta dibujando, así que no tienes excusa. Y el ego ahí se queda un poco como diciendo, sí hombre, se va a poder meditar dibujando. Y no me ve como un enemigo. Por eso puedo, de alguna manera, entrar en tu mente para decirle, oye, dibujando se puede. Y el ego ahí acepta que dibujando se puede, porque no lo ve como un enemigo, no lo ve como algo posible. Cuando el ego dice, esto no es posible, pues entonces no ve la agresión. Bueno, voy a tomar un poquito de manzanilla, que eso va genial para mi estómago también. Y voy a buscar... Ah, me he dejado los colores. Ahora vuelvo. Ya está. Me he dejado los colores. Vamos a pitar el pez del día, el pez de libérate del miedo, observando tu ego. Cambia la D de miedo por la G de ego, y es mi ego, mi ego. Y ya lo tienes, ya lo has descubierto. Ya sabes cómo te las gasta. Ahora, ¿cómo detecto a mi ego? ¿Cómo sé? Porque cada ego es diferente, y no te puedo decir, haz esto o lo otro. Es más, no soy quién para decirte, haz esto o lo otro. Lo que sí que puedo es acompañarte, que lo observes, y que observes tu propio ego, que es diferente al mío. A mí me produce... El ego le gusta unas cosas, y al tuyo otras. Pero bueno, tienen cosas en común, y es lo que me gustaría que viéramos juntos. Voy a empezar ya a dibujar el pez de hoy. Bueno, pues, vamos a observar que al ego no le gusta la meditación, como habíamos visto. ¿Por qué? Porque al observarlo, te das cuenta que detrás de ese miedo hay una parte de ti, está tu ego, manejando tu vida. Y una vida manejada por el miedo es una vida que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no eres libre de vivir la vida que quieras vivir. Siempre está acondicionada por tu miedo. ¿El miedo a qué? ¿El ego a qué tiene miedo? Pues mira, el ego tiene miedo a ser ridiculizado. Eso, eso, buah, eso no le gusta nada. Por eso, cuando se siente ridiculizado, ataca. Nunca te ha pasado que una amiga, amigo, persona... Bueno, si te pones en redes sociales, lo más fácil del mundo es que te ridiculicen. No hay mejor cura de humildad que exponerte en las redes sociales. Porque entonces ahí se te va en tres segundos. Pero bueno, vamos a ponerlo en el día a día. Imagínate que una amiga te dice, uy, ese corte de pelo te hace más mayor, no te favorece. Quizás ella le está hablando su ego también. Y tú cuando recibes esto y lo recibe el ego, es... Me está atacando. ¿Cómo que estoy más mayor? ¿Cómo que estoy así? Se siente atacado. Se siente ridiculizado y ninguneado. Y eso no le gusta nada, nada, nada al ego. Por eso se protege. ¿Y qué hace? Normalmente te puedes proteger de dos maneras. Bueno, de tres. Te puedes proteger de tres maneras. Atacando, es decir, y tú te has visto a ti, el pelo que llevas, ¿cómo me dices eso? Eso es atacar. Huyendo, es decir, uy, no quiero saber nada de esta mujer, no quiero volver a quedar con ella, porque es una mala educada, o bien, que a mucha gente le pasa, te quedas inmóvil, no haces nada, estás como paralizada, te paralizas. Ataque, huida o paralización. Eso es lo que hace el ego. El ego ataca, huye o se queda quieto, tensado. Todo esto que te estoy contando bajo los efectos del estrés, porque tú vives esa agresión con estrés. Vives, el ego te hace vivir esa agresión como si te fuera la vida en ello. Por eso a veces nos cabreamos, nos enfadamos por cosas. Por ejemplo, hay gente que se cabrea mucho si le dicen que el color de su pelo no es bonito. Puede pillar un berrinche horroroso. O hay gente que si le dicen que tiene una nariz grande, bueno, es capaz de operársela y de quitársela. Hay gente que si en un momento de su vida los amigos que tenían cambian, se puede sentir muy desdichada porque nadie la quiere. Es decir, el ego utiliza múltiples fórmulas de miedo para tenerte controlada y manejada. Por eso, observar tu miedo solo hay una forma de hacerlo. Observando tu ego. Y eso se observa desde la meditación. ¿Qué te propongo yo? Que aprendas a meditar, porque meditar es un aprendizaje, como ir en bicicleta. No tiene mayor secreto, no te creas que es algo muy complicado. Puedes hacerlo de la forma más clásica, como era pues aprendiendo de un maestro que te enseña la forma de sentarte, de colocarte la lengua en un espacio. Es decir, toda una técnica, que bueno, está bien, pero ¿qué sucede? Que muchos egos son tan fuertes ahora mismo, porque el ego es muy fuerte, que lo pones a meditar de la forma clásica, que es válida, y te dice, patutía, esto no me gusta nada, esto no lo quiero, y abandonas. Por eso tantísima gente aprende a meditar y abandona nada, al poco momento. Yo lo que te propongo es que aprendas a meditar de una forma que tu ego no espera. Y tú dirás, oye, que nos está escuchando. No, no te preocupes, que el ego no escucha a nadie, solo se escucha a sí mismo. Ahora, si estamos aquí en el presente tuyo conectando, el ego no nos está escuchando. Él está con sus rollos. Si lo atendieras un momento, verías que está preocupado porque le ha salido una arruga, preocupado porque no va a tener dinero de no sé qué, preocupado porque tal persona no le ha llamado, pero como estamos aquí tú y yo en el presente, podemos hablar porque no se entera de nada. Entonces, lo que te propongo es que aprendas a meditar de una manera que tu ego no espera. Vamos a camuflar tu meditación de dibujo, encima te vas a divertir, te lo vas a pasar bien, y tu ego se va a creer que tú estás, pues eso, dibujando. Y no le va a dar mayor importancia. Vamos a utilizar el dibujo como la excusa para entrar dentro de ti. Y eso es, la verdad, te lo digo maravilloso, porque vuelves a conectar con tu niña interior, vuelves a conectar con aquellos años donde te encantaba dibujar y siempre te ha gustado dibujar. A todos los niños les gusta dibujar hasta que llega un adulto y les dice, te ha salido de la raya, esto no está bien, esto lo tienes que hacer más parecido a la realidad. Ahora, te propongo que volvamos a ser niños, que volvamos a coger las ceras, los lápices, y de paso meditemos, veamos qué ego, el ego que nos está manipulando con su miedo, y nos liberemos de ese miedo. En el momento que te liberes del miedo, te vas a liberar del estrés. Y si te liberas del estrés, tu vida va a ser mucho más agradable, ya lo sabes, vas a vivir muchísimos más años porque el estrés mata, y además vas a tener una relación estupenda con tu entorno. Va a ser maravilloso, por eso es tan importante liberarse del estrés. Y para eso vamos a meditar. ¿Cómo meditamos? Mira, lo puedes hacer de dos formas. Yo te propongo dos formas. A ver, voy a hacer así, a ver hoy. Te propongo dos formas. Una forma es presencialmente. Miras los cursos que tengo presenciales, que se hacen aquí en Europeza del Mar, y te apuntas a uno de esos cursos, es decir, cara a cara. En ese curso, ¿qué sucede? Pues mira, tendrás un pez recortado para que juntos dibujemos tu primer pez meditativo, tu primer mandala pez, y allí, en esas tres, cuatro horas que pasamos juntos, te explique cómo meditar dibujando. Y ya lo tienes aprendido para siempre. Es decir, vienes un ratito y lo aprendes. Otra forma, es para los que dicen, ostras, Xavi, me encantaría, pero por lo que se me pilla muy lejos, oye, no tengo más ganas yo de viajar ni de ir de aquí para allá, y tengo ganas de verte la jeta. Pues ya está, no pasa nada. Tengo un curso online, es decir, te llega a tu casa una cajita súper chula. ¿Con qué? Pues mira, te hago una cajita, te voy a explicar cómo llega la cajita. Con estas ceras maravillosas, que son buenísimas, las Manley, con tu rotulador, y con tu pez recortado, sin nada, o sea, en blanco. Y allí, en ese curso, también te llegan los vídeos, donde te voy a explicar cómo meditar dibujando mientras haces tu pez. ¿Qué consigues en ambos cursos? Al menos tener un pez guapísimo para decorar tu casa. Ya te construyes tu pez para decorar tu casa. ¿Qué consigues más? Aprender a meditar dibujando. Y ahora es que es una técnica muy chula, muy sencilla. No hace falta que dibujes todos los días peces. Oye, a lo mejor te gusta el rollo, pero bueno, a mí me lleva unas tres horas hacer este pez. Desde que lo dibujo, hasta lo recorto y lo hago yo aquí. No creo que tengas tres horas para meditar. Te propongo que en solo 10 o 15 minutos, incluso menos, puedas aprender a meditar. Ya verás. Pero el primero lo hacemos como yo lo hago, es decir, con madera, macera, auténtica. Y luego esto te lo colgarás en tu casa, el pez que hagas. ¿Te gusta la idea? Aprender a meditar dibujando. No, pues, sea presencial. Es decir, que nos veamos la cara. O online. Nos vamos a ver igual. Pero me vas a poner cuando tú quieras, en el momento que mejor te vaya, y en la comodidad de tu casa. Y a tu casa llega una cajita muy chula con tu pez, tus ceras y tu rotulador para poder hacerlo conmigo. Y ahí vas a aprender a meditar y además te vas a hacer un pez para decorar tu casa. Y ya por último, hemos casi terminado. Me gustaría también decirte que si hoy, 18 del 8 del 21 has despertado a lo que es y te has iluminado y has dicho, ¡guau! Voy a meditar. Tengo claro dónde está lo importante. Hoy, el 18 del 8 del 21, es un gran día para mí, porque he despertado. Y quieres que este pez nade por las paredes de tu casa y quieres que este pez te recuerde constantemente qué día despertaste, este pez puede llegar a tu casa. Te pones en contacto conmigo y vemos si sigue libre cuando te pongas en contacto conmigo y puede ir nadando a tu casa. Y te la cuelgas allí en la pared de tu casa, que queda muy guapo. Además, este ha salido. Mira cómo ha salido de guapo. ¡Guau! Me encanta esta carita que ha salido. Y te puedes ir a la comodidad de tu casa y tenerlo nadando por allí, por las paredes. Bueno, ya hemos terminado 18 del 8 del 21. ¿Qué vas a hacer hoy con el regalo de hoy? ¿Vas a aprovecharlo? ¿Vas a aprovechar este día? ¿O vas a seguir con tu miedo y con tu angustia? Ya has visto que el miedo viene de mi ego. Muchísimas gracias. Me despido de Instagram. Chao, pescado. Mañana, jueves, es un día muy especial. Si puedes, no te lo pierdas. Hasta luego. Me despido de Facebook. Chao, pescado. Hasta mañana.